Buenas noches y bienvenidos a Aragoneses. En esta semana tan atípica, en la que muchos aragoneses ya comienzan a hacer sus compras de Navidad, hemos querido hacer una radiografía de cómo está el sector en la comunidad y para ello hemos invitado y ya está con nosotros al máximo responsable. Está con nosotros Juan Carlos Trillo, que es el Director General del Área de Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Pues bienvenido. Vamos a hacer un repaso antes un poco a su currículum, que la verdad es que es muy extenso. Ha trabajado en muchos sitios, en muchos países. Por ejemplo, se licenció en Ciencias Políticas y Económicas en Los Ángeles, tiene estudios de posgrado en Política Económica y Relaciones Internacionales y ha trabajado en países como Estados Unidos o Kenia. ¿De qué le sirve o qué le aporta todo ese bagaje a su trabajo actual? Al final somos parte de nuestra historia. Yo creo que de todo, porque no puedo prescindir de elementos de tu propia vida. Hombre, yo creo que haber realizado una parte importante de tanto mi trayectoria profesional como de mis estudios en otros países te hace tener una visión más amplia. A ver, más diferente, si cabe, que al haber estudiado los mismos temas en España. Si hubiéramos estudiado lo mismo en España, seguro que tendría unos conocimientos similares. Pero en la Universidad Norteamericana, por ejemplo, te enseñan otra serie de habilidades que, por lo menos en mi época, la universidad española no te enseñaban. Te enseñan a ser mucho más autocrítico, a trabajar en grupo, a exponer temas en público, a defender papeles o cualquier tipo de trabajo que tuvieran encargado ante la propia clase, en seminario. En definitiva, te hacen ver las cosas de una manera diferente. El haber estado en otros países, pues no solamente te abre esa imaginación de ver sociedades diferentes, sino que también que ante los mismos problemas hay múltiples soluciones. No hay solamente una solución válida, sino que partiendo de supuestos culturales y existenciales diferentes, bueno, pues se caben diferentes soluciones. Yo creo que eso es lo que más me ha permitido vivir en muchos países, en fin, en cinco o seis países a lo largo de mi trayectoria. Y en cuanto a los sectores en los que ha trabajado, desde el marketing, la consultoría, la banca, incluso ha sido supervisor de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea en diferentes procesos electorales. Hablábamos de Bosnia, Macedonia, que le llevó a sentar su base aquí en Aragón, porque además no es de origen aragonés, nació en Madrid. Bueno, nací en Madrid, pero mi familia sí es aragonesa y mis padres, bueno, por diferentes circunstancias. De hecho, se conocieron en Madrid, mi padre trabajó en el Instituto Nacional de Industria y al final, claro, yo nací en Madrid, pero siempre hemos tenido una vinculación muy especial con Aragón. En fin, no es muy especial o no, es que mis abuelos eran de Aragón, tengo familia, primos, tíos en Aragón, nuestras vacaciones, podíamos estar en la playa o no y siempre acabábamos en Aragón. Y acabar en Aragón te hacía tener una relación un tanto especial con Aragón, porque era una relación desde la distancia, con lo cual idealizas. Para mí Aragón eran los veranos o las fiestas. Para mí Aragón era un ámbito quizá más rural de lo que yo vivía en Madrid, que vivía pues en un entorno muy urbano, muy en el centro de Madrid. Con lo cual era también ese Aragón soñado, ese Aragón que tenía que despertar ante muchas cosas y que de alguna manera, bueno, pues idealizaba y trataba de ayudar en la distancia, porque mis padres y mi abuelo pues ya pertenecían a, bueno, pues en lo que eran en aquella época las casas de Aragón y todo esto. Y sí que siempre hemos tenido una relación muy especial con Aragón, de tal manera que al final al mantener amigos, familiares, pues tarde o temprano seguramente estaba escrito que tuviera que volver a Aragón como así afortunadamente fue. ¿Y qué le llevó a integrarse en el Partido Aragones, en el proyecto del Partido Aragones, donde fue secretario general de 2003 a 2007 y actualmente secretario de organización? ¿Por qué se decidió a integrar ese proyecto? Pues como suele ser, yo creo que la vida es como un río que te lleva. O sea, tú puedes tener fijados una serie de objetivos, pero al final también la vida te va llevando. Cuando usted me hacía la pregunta anteriormente de por qué Estados Unidos, por qué has viajado, yo voy a Estados Unidos habiendo trabajado y mientras trabajaba en un banco, pues porque quería preparar unas oposiciones a la escuela diplomática y quería, pues aparte de hacer mis estudios allí, en fin, también mejorar mi inglés. Al final mi viaje que iba a ser para poco tiempo se transforma en bastantes años de vida en Estados Unidos. Esa visión internacional hace que siempre cuando tengo proyectos empresariales, porque yo siempre me defino empresario, pues siempre buscar esa pata de internacionalización. Y teniendo y siendo socio de un grupo de empresas, se produce una oportunidad de ir a Kenia y yo, que era el más joven de los socios y quizá el que menos me importaba viajar a Kenia y todo esto, pues me ponen al frente de este proyecto. Y se inicia otra etapa, no nunca buscada de una manera premeditada decir, oye, me gustará vivir o estar en África. No, pues se produce una oportunidad y voy a África. De África, después de una peripecia por diferentes países, que sería muy largo también narrar, estamos en Zaire, en un momento muy convulso para el país, lo que es actualmente la República Democrática del Congo, que creo que mañana se van a proclamar los resultados y que también estamos en el Congo a día de hoy en una etapa de incertidumbre y esperemos que no se produzcan actos muy violentos, porque va a haber problemas, seguro. Bueno, pues también tuvimos en el año 97 unos problemas similares que nos aconsejaron abandonar el país. Al volver de una manera precipitada de África, a España, bueno, pues se inicia una nueva etapa y precisamente por estos contactos, hombre, nosotros siempre, mi familia y parte de mi familia había estado en el entorno del Partido Aragonés. Cuando regreso a España y dado que parte de mi familia ha estado muy involucrada en diferentes ministerios, uno de mis primos es su director de la SEPI, una prima mía pues estaba en el gabinete del ministro, en fin, pues hace que el Partido Aragonés, en aquella época ya habíamos ido en coalición Partido Popular-Partido Aragonés, era la sexta legislatura, la primera del presidente Aznar. Bueno, pues teníamos un diputado, tres senadores y dado que a mí la política siempre me ha gustado, que conozco muy bien ciertos entresijos de gente normal, pero que está en ministerios, etcétera, me proponen colaborar, echar una mano, monto un negocio en Madrid con familiares y por otro lado, bueno, pues me involucro poco a poco en política hasta que me ofrecen ser el coordinador del grupo parlamentario en Madrid, tanto en el Parlamento como en el Senado, estaba Antonio Serrano, estaba Manu Blasco, Luis Estaún y José María Fuster, que ahora vuelve por parte del PAR a ser senador y entonces colaborábamos y prácticamente éramos los cinco mosqueteros porque íbamos a todos los lados juntos, en fin, yo creo que se hizo un trabajo muy importante, yo creo que ahí me empecé a involucrar poco a poco en el partido, fui presidente de lo que llamábamos el distrito de todos los aragoneses de fuera de Aragón que eran del Partido Aragonés, eso me hizo entrar en la etapa más orgánica y la vida más de organización interna del partido y entonces, bueno, pues inicia esa doble etapa donde en el año 99 me proponen entrar como delegado del Gobierno de Aragón en esa primera legislatura SOEPAR en la oficina del Gobierno de Aragón en Madrid y yo me empiezo a involucrar más, más, más en la vida diaria del PAR hasta que en el 2003, como usted bien indica, pues había pasado una etapa anterior y José Ángel Biel me propone ser, en aquella época, secretario general del partido que acepto encantado, yo creo que en aquella etapa esos cuatro años fueron muy intensos de un trabajo muy bonito, José Ángel Biel estaba dando y adecuando el partido después de una etapa un poco convulsa anterior y yo trabajé encantado, pues de su mano, en ayudarle en lo que era todo el proceso de renovación del partido que se hizo en aquellos cuatro años. Y en estos momentos, después de los buenos resultados obtenidos en esa última coalición PP-PAR en las generales, ¿está más cerca el momento de que el Partido Aragón entre definitivamente en el Gobierno de Aragón? A ver, eso es un tema que de verdad, en fin, yo creo que está un poco en la calle y lo vemos reflejado de vez en cuando en los medios, eso es un tema de nuestro presidente José Ángel Biel, de la presidenta, por supuesto, del Partido Popular, de Luisa Fernanda Rudi, y ellos verán, en definitiva, el PAR, lo que hemos llegado, es a un pacto de legislatura en cuanto a asegurar la gobernabilidad del Gobierno de Aragón, la permanencia y por tanto el pacto de Aragón, un pacto de gobernabilidad para Aragón, donde en ese pacto han entrado una serie de directores generales, entre los cuales me incluyo, y una etapa posterior fue presentarnos conjuntamente a las generales que recientemente se han celebrado. A partir de aquí, bueno, pues habrá que ir analizando la política en general. Bueno, pues puedes tener un plan director, una línea estratégica, pero bueno, el día a día es muy importante y se tiene que ir evaluando, estoy seguro que tanto la presidenta del Partido Popular como el presidente del PAR, pues se están fijando en lo que está pasando tanto en el propio Gobierno de Aragón como a nivel del Estado, pues a ver qué gobierno va a constituir, va a configurar el presidente electo Mariano Rajoy y veremos si eso afecta o no a Aragón. Pero bueno, estamos abiertos a todo, a ver las diferentes posibilidades y seguro que iremos viendo noticias a lo largo de las próximas semanas y meses. Vamos a centrarnos ya en su cargo de director general de Comercio y Artesanía. Lleva más de 12 años en el puesto. ¿Qué impronta cree que ha dejado en el departamento? Hombre, a ver, en lo que es el propio departamento, a mí, en fin, me gusta trabajar en equipo. Y cuando digo trabajar en equipo, voy de verdad más allá de la propia enunciación de esto. Todos decimos que nos gusta trabajar en equipo. Yo soy consciente que estoy en equipo que se llama Partido Aragonés y que, por tanto, el Partido Aragonés es mi primer equipo. A partir de ahí, el Partido Aragonés decide, como usted bien dice, hace unos años, 12 años, que entré en diferentes formas en el gobierno de Aragón o en, digamos, el segundo nivel del gobierno de Aragón. Y al final, pues entras un poco con una mentalidad determinada y los propios, la propia realidad de los hechos y los acontecimientos te hacen ir adecuándote a ellas. Yo venía del mundo de la empresa. Aunque mi padre había sido funcionario del Estado, bueno, y lo había vivido de niño, pues al final, cuando ves cómo se trabaja en la administración, ves que te tienes que adecuar a una realidad que es diferente. En la empresa privada hacemos las cosas de una manera y en la administración de otra. Ni buenas, ni malas, ni mejores, ni peores. Simplemente diferente porque son instituciones, son organizaciones diferentes. Una empresa, al final, pues tiene un objetivo que es conseguir rentabilidad para el accionista y, por tanto, bueno, buscar rentabilidades. Aquí tenemos un aspecto eminentemente social. Nosotros buscamos el interés general del ciudadano. Los equipos los puedes configurar de una manera determinada en las empresas y de otra manera en la administración. ¿Qué impronta me hubiera gustado que del paso por la administración gente como Arturo Aliaga, como yo mismo, pudiera quedar? Bueno, pues trabajar en equipo. Buscar a los mejores, de verdad, motivarles para que hagan su trabajo, como yo creo que lo están haciendo de una manera excelente. Hay grandísimos y buenísimos funcionarios expertos en los temas que tocan en el gobierno de Aragón, en la administración del gobierno de Aragón. Mi padre, que era funcionario del Estado o los funcionarios que yo conozco de Aragón, son igualmente válidos. No entiendo que la gente de un ministerio sea buena y la gente de los gobiernos autonómicos, pues no sea tanto. Es lo mismo y de verdad que el nivel es muy alto. El trabajo en equipo, que la gente asuma responsabilidades, que esas responsabilidades las ejecuten bien y siempre estar tratando, bueno, pues de engrasar eso. Y al final a nosotros nos corresponde ser un poco la voz. Yo trabajo para un consejero, para el consejero de Economía. Entiendo cuál es mi papel. De la misma manera que entiendo que un jefe de servicio o una jefe de servicio tienen que entender qué papel tienen que jugar, de responsabilidad y también de jerarquía. Y en definitiva, si hacemos todos bien nuestro trabajo, el que se tiene que sentir beneficiado es el administrado, es el ciudadano. Ante lo que la administración muchas veces parece que es la hidra de las siete cabezas, nuestro trabajo es que sea fácil hablar con nosotros, que seamos ágiles, que seamos transparentes. Eso lo tenemos que inculcar a todas nuestras personas. Y nosotros los primeros, un poco, si me permite, liderar con el ejemplo. Y a la hora de la verdad, que todo lo que el ciudadano tenga que hacer para con la administración le sea cómodo, fácil y sencillo. Que no lo es. Y por eso tenemos que tratar de hacerlo, porque al final también se nos llena muchas veces la boca de estos tópicos. Y entendemos que la administración, bueno, pues en algunos casos actúa de una manera lenta, complicada, que el ciudadano dice, pero bueno, ¿por qué se hace así? Bueno, pues también tenemos que tener una garantía extra para al final administrar el dinero que es de todos, de usted, de los televidentes, de todos. No es el dinero del gobierno, ni de los políticos, ni de los gestores. Y precisamente, al ser el dinero de todos, tenemos que ser extracautos, con más garantías si cabe, para asegurarnos que lo que hacemos corresponde a ese interés general y, por supuesto, con todas las garantías de honestidad, transparencia, eficacia, que conlleva el cargo público. Dentro de su cargo, tiene la obligación o la encomienda de favorecer el comercio interior y la externalización de ese trabajo de las empresas aragonesas. En estos momentos de crisis, ¿qué le cuesta más? Hombre, las dos cosas. Porque el comercio, al final, es el último eslabón de la cadena de valor. Podemos tener fábricas, podemos tener productores de materias primas, de sector agroalimentación, etcétera, pero la demanda interior se satisface en el comercio, en los múltiples formatos comerciales. Y cuando hablamos de comercio, hablamos de todos los formatos comerciales. Pues al final, si como sabemos, desgraciadamente, ahora todos somos expertos en economía, pues todos los datos nos dan que ha caído la demanda interior. Cae la demanda interior porque hay una crisis de confianza. Porque la crisis de confianza viene dada porque cada vez hay más desempleo, hay incertidumbre y la gente ahorra. El enemigo del consumo es el ahorro. Y no el enemigo, quizás es la cara de la otra moneda. Si usted de su renta familiar disponible, de lo que en su familia entra de dinero por el marido que trabaja, la mujer que trabaja, un hijo que trabaja, una ayuda, lo que sea, esa es la renta familiar disponible. Entonces usted puede gastarla o no gastarla. Es decir, si no la gasta, está ahorrando. Y si la gasta, pues oye, la hipoteca en comprar ropa, en comprar, por supuesto, comida, en ocio, en irnos de vacaciones o ahora coger el puente, subirme a esquiar y todo esto. Eso compone los diferentes factores en los que utilizamos nuestra renta familiar. Bueno, pues al final el consumo ha caído. Nosotros, como buenos latinos que somos, somos pendulares. Entonces pasamos de que hace unos años éramos de los países que menos ahorrábamos en Europa, con índices cercanos al 6%, en torno del 9, el 10%, que al final aquí también los expertos difieren y tal, pero un ahorro medio razonable está en torno a un 9, el 10%. Bueno, pues hemos pasado de hace unos años ahorrar muy poco, con lo que todo eso conllevaba de buscar dinero fuera, en fin, de los mercados famosos, ahora hemos tenido una época de ahorrar cerca del 20%. Bueno, pues lo que se ahorra no se gasta. Lo que no se gasta evidentemente hace que nuestros comercios hayan ido y vayan sintiendo la crisis. Si al final la gente no gasta, no es que esté haciendo aquí una llamada al consumo irreflexivo, al contrario, creo que ya esa época ha pasado. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que, bueno, que el comercio al final está poniendo bienes, servicios, productos a disposición y eso también tira de la economía. Eso comercio interior. Comercio exterior, bueno, pues eso es lo que nos da más satisfacciones. Lo que pasa es que, claro, tenemos todavía una base de empresas que exportan relativamente pequeña. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, pues hacer entender a muchos empresarios que lo saben y cada vez más son conscientes que la internacionalización es una necesidad de la empresa aragonesa. Que en un mundo cada vez más globalizado no es mercado interior, yo vendo mi producto en Burgo, en Madrid, en Calatayud y luego un mundo proceloso. Ahora cualquier producto puede venir de muchos países aquí y nosotros tenemos que entender que tenemos que salir. Para poder salir tenemos que ser competitivos. La competitividad, que también es otra palabra, así como muy rimbombante, no deja de ser poder vender nuestros productos en cualquier mercado y ganar dinero con ello. Y eso que parece de perro grullo es al final mucho más técnico. La competitividad influye en muchos factores, puede tener de la mano de obra, las materias primas, los transportes, la propia estructura de la empresa, etcétera, que te configuran que tus productos salgan a un precio o a otro. Bueno, pues la competitividad española en ciertos sectores es buena y tenemos que trabajar muy duro para que muchas empresas aragonesas den ese paso. Y ahí estamos trabajando la Cámara de Comercio, Ares, el propio gobierno de Aragón, la CREA, ICE, Cepime, para ayudar a las empresas aragonesas en algo que también es complicado, que es vender tus productos en mercados que a lo mejor no conoces, en idiomas que te pueden ser complicados. Bueno, pues ahí estamos todos tratando de acompañar a las empresas porque sí que es cierto que las empresas que exportan están demostrando que son las que tiran, son las que tienen más futuro y son las de las pocas que están creando empleo. Ha hablado de las Cámaras de Comercio que sin duda hacen una labor de apoyo e incluso de asesoramiento para esa externalización. No están atravesando un buen momento desde Aragón. El gobierno de Aragón ha manifestado su interés en externalizar determinadas funciones para que se asuman las Cámaras para suplir esa falta de cuotas camerales que van a tener a partir de ahora. ¿En qué consiste exactamente este proyecto? A ver, si me permite hacer muy breve historia, que a lo mejor soy muy prolijo. Breve, breve no creo que sea. No, no. Por eso ya me pongo la tirita antes de la herida, pero usted me corta cuando crea necesario. A ver, el problema se suscita, el problema, digamos, de las Cámaras como tal, porque las Cámaras estaban funcionando bastante bien, por no decir muy bien, y creemos de verdad que todo es mejorable e incluso alguna Cámara en Zaragoza se estaba embarcando en un proceso de redefinición de algunas cosas, pero bueno, de una manera lógica. Sin embargo, el 3 de diciembre del año pasado, de una manera sorprendente, el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, pues de la noche a la mañana, pues bueno, pues se inventa un decreto donde desaparece la cuota, el recurso cameral permanente. Esto crea, si estamos hablando de incertidumbre, pues una gran incertidumbre. Punto de partida, las Cámaras son buenas para el desarrollo socioeconómico de, en este caso, pues son de ámbito provincial de las provincias. Yo le contesto desde mi humilde saber y opinión que sí, que han hecho un magnífico trabajo en los últimos 100 años, por decir, hay algunas que son un poquito más, otras un poquito menos, pero vamos, más de 100 años, que han ayudado a muchas empresas en muchos procesos, sobre todo las Cámaras. A ver, hay dos factores que lo voy a decir de una manera, sí, técnica, porque las Cámaras son corporaciones de derecho público. Esto quiere decir que no es una asociación de empresarios, no es la Confederación Regional de Empresarios de Aragón que tiene un elemento voluntario. Aquí todas las empresas, hasta ese fatídico día 3 de diciembre, pertenecían a la Cámara y la Cámara tenía la obligación de proveer de servicios a todos los empresarios que hubiera en su circunscripción en la provincia de Zaragoza, de Teruel o de Huesca. Bueno, eso era el primer elemento. Segundo elemento importante, estos servicios de ayuda, de consultoría y tal, sobre todo estaban focalizados en lo que llamamos fallos de mercado. Es decir, cuando la iniciativa privada no intervenía en algún proceso, era la Cámara la que entraba. Es decir, que las Cámaras no hacían competencia a empresas de consultoría, a empresas que hicieran servicios de estudios de mercado. En definitiva, lo que la Cámara estaba haciendo era, en aquellos momentos que un trabajador, un empresario, no estaba como muy dispuesto a invertir dinero, por ejemplo, en el inicio de la exportación, donde hay un elemento de incertidumbre, me interesará o no internacionalizarme, sobre todo las pymes. Bueno, quiero enterarme, quiero saber más. Que un consultor le diga, bueno, para explicarte de qué va esto, pues oye, 500 euros. Pues a lo mejor sería casi casi una barrera de entrada, porque muchos dirán, oye, gastarme esto, si encima no lo tengo claro, bueno, voy a esperar. Bueno, pues las Cámaras entraban ahí y decíamos, oye, te hacemos esto y te lo hacemos gratis. Y te vamos a ayudar en ese proceso. Bueno, pues eso era y es una labor fundamental de cuando hay un fallo de mercado que entrar a las Cámaras. Bueno, pues ese esquema que está funcionando bien se rompe, como he dicho al principio, el día 3 de diciembre del año pasado y nos encontramos que nos tenemos que reinventar todo. No se nos olvide que ha ido todo, desgraciadamente, mal para las Cámaras, porque ha habido proceso electoral en las comunidades autónomas, ha habido proceso electoral para el Gobierno de España, lo que ha creado que Manolo Teruel, que es presidente no solamente de la Cámara de Zaragoza, sino también presidente del Consejo Superior de Cámara, ha tenido y ha tenido el pobre, y digo el pobre con mucho cariño, porque no sabemos mucho trabajo y además con muchos sujetos que han ido cambiando. Con lo cual, él que tiene las ideas muy claras y que creo que no sabremos valorar, y que espero que las Cámaras de toda España, como me consta, conozcan, como conocen, la tremenda dedicación, el tiempo que está dedicando Manolo Teruel a resolver este problema y todo su equipo, de María López, de los presidentes de Teruel, de Huesca, de Jesús Blasco, de Manolo Rodríguez Chesa, en definitiva, todo lo que configura la familia cameral, bueno, en Aragón y en el resto de España, bueno, pues trabajando duro para crear un marco financiero estable que permita a las Cámaras seguir realizando su trabajo. Nuestro compromiso desde la Dirección General de Comercio, que somos el órgano tutelante, desde la Consejería de Francisco Bono, es tratar de clarificar un poco ese marco esperando la ley nacional. La ley nacional, la ley que sí o sí se tendrá que promulgar durante, esperemos, el año próximo, con el nuevo gobierno que configure el señor Rajoy, el presidente Rajoy, bueno, pues tengamos ese marco de actuación. Simplemente recordar, y yo con esto acabo, que evidentemente el recurso cameral era la utilización de parte del impuesto de sociedades, era una competencia del Estado. El problema no lo ha creado, por tanto, el gobierno de Aragón ni los gobiernos autonómicos, sino en ese momento el gobierno que presidía el presidente Rodríguez Zapatero. Ahora nosotros lo que tratamos de hacer es que vuelva a haber un marco normativo estable, que dé un marco financiero estable, y nosotros del gobierno de Aragón, como seguro del gobierno de otras autonomías, ayudar a que este año de tránsito sea lo menos costoso en todo, en traumas de trabajadores, en servicios, etc., para las Cámaras. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero no me gustaría irnos sin conocer cuál es el estado actual de la artesanía del sector de artesanos de Aragón. Pues hombre, como todos, la artesanía es parte de nuestra sociedad, de parte de nuestro tejido productivo. La artesanía yo creo que va a ser un vector de crecimiento económico, porque la artesanía la entienden en otros países como microempresa. Nosotros tenemos la tendencia en España a pensar del artesano, pues o bien, y con todos mis respetos, con esa persona alternativa que se busca la vida un poco en los márgenes de la sociedad, digo los márgenes establecidos, perfectamente legales, etc., pero que tiene una vida más bohemia, etc., o pues el representante de un oficio antiguo, pues el que hacía los botijos, etc., que deja de ser anecdótico. Y no es verdad. En Aragón tenemos, afortunadamente, un sector artesano, un sector, y lo digo con mayúscula, empresarial, artesano, muy pujante, muy activo, muy dinámico, muy sabiendo hacia dónde va, es coger elementos de nuestras tradiciones, de nuestro pasado gremial, adecuarlas a los tiempos que corren. En Aragón se hace cerco, por ejemplo, que es una feria de cerámica creativa que, sin raras pretensiones, podemos decir que es de las mejores de Europa, no de España, yo diría que una de las dos, tres mejores que hay en Europa, de cerámica creativa. Ahora mismo tenemos la feria de artesanía donde van a haber unas piezas realmente maravillosas en cerámica, pero también en joyería, bisutería, en cuero, en trabajos en madera, en forja, y que son piezas de uso cotidiano o de decoración. Es autoempleo, pero también crea empleo, es ciudad, porque hay muchos artesanos que viven en Zaragoza, pero también es territorio, es fijar y hacer iniciativas de emprendedores en el territorio. La artesanía tiene una gran proyección y si lo entendemos como microempresas, como de alguna manera, una manera nueva de entender este nuevo tiempo de los nuevos sistemas productivos, pues seguro que va a coger cada vez más protagonismo y desde el gobierno de Aragón es así como lo entendemos. Pues no tenemos tiempo para más, se nos han quedado muchos asuntos en el tintero, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a usted ha sido muy amable, de verdad. Y a ustedes les recomiendo que visiten esa feria de artesanía aragonesa que pueden ver en el Auditorio de Zaragoza hasta el día 11. No tenemos tiempo para más, muy buenas noches. Música Con la colaboración del Gobierno de Aragón.